¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no puede haber violencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, mucho menos auspiciada por intereses. Estudiantes de la almohadilla UNAM responsabilizan a la rectoría y Enrique Grau por agresiones de porros contra menores de edad. Hasta el momento se reportan dos heridos pic.twitter.com barra jw9rq72, izquierda diario 1010, arroba la izquierda ongs. 3 de septiembre de 2018 Mientras el político de Tabasco esperaba que le sirvieran una torta de lomo y un café en un restaurante del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Una joven que dijo ser estudiante de la carrera de Antropología de la UNAM, le cuestionó que opinaba sobre la violencia registrada ayer en Ciudad Universitaria contra alumnos del CCH Azcapotzalco. Yo solo le quiero preguntar algo sobre los alumnos del CCH y lo que están haciendo la UNAM, soy alumna de la UNAM, de Antropología, preguntó la joven. López Obrador respondió, no debe haber violencia, es lo que opino, mucho menos auspiciada por gente que mantiene intereses. El presidente electo viaja hoy a Monterrey, Nuevo León, junto a quien será su próximo jefe de oficina, Alfonso Romo, para reunirse en privado con obispos y, más tarde, con empresarios de la Canaintra, Almohadilla 50 del 68 autoridades siguen empleando grupos de choque contra estudiantes en lucha. Así fue la agresión de porros contra protesta de estudiantes de CCH y prepas frente a la rectoría de la UNAM, fuera por los protestares underechopic.twitter.com barra h4aubiimbab, coordinadora1dmx, arroba coordinadora1dm, 3 de septiembre de 2018. ¡Gracias!